Aunque fuiste mala Yo te sigo buscando Me enamoré pero no me enteré Que tú eres doble cara Y que Hugo está dopando Quisiera olvidarte pero estoy pensando Esa noche me dejó y yo a ti te estaba amando En el piso 16 te estaba tocando Que yo era el único me estaba jurando Y ahora otro te está tocando Del entregante y de mí te está volando Ya me está ilusionando Me equivoqué Con confiarme nunca imaginé Que estabas jugando Del entregante y de mí te está volando Ya me está ilusionando Me equivoqué Con confiarme nunca imaginé Que todo este tiempo lo tenías al yame Acostúmbrate a que te perdone Siempre me llegan comentarios que son de ti Y tuve que entender lo que tú eres así Yo ya lo sabía cuando te conocí Pero me enamoré cuando yo a ti te vi En la cama una botella de Genesí Y el otro día nunca estaba cuando amanecí Solo recuerdo quedaron en mi memoria Tú eras mal baja, tenía trayectoria A veces pienso que por dentro me odia Pero recuerdo que tuvimos historia No comprendo por qué te alejaste Así como a un nene lo dejaron me dejaste Como una experta tú me estafaste Me enamoraste y a otro te está tocando Del entregante y de mí te está volando Ya me está ilusionando Y me equivoqué Por confiarme nunca imaginé Que estabas jugando Que la rejona y te la pasas engañando Ya me está ilusionando Y me equivoqué Por confiarme nunca imaginé Que fuiste mala yo te sigo buscando Me enamoré pero no me enteré Que tú eres doble cara y que jugaste a dos bando Quisiera olvidarte pero estoy pensando De todas las veces que salíamos Antes que te fueras pa' la uni lo hacíamos Donde quiera no comíamos Y más un secreto compartíamos En la casa de tu amiga nos matamos Estaba caliente y posición inventamos Esa noche yo sentí que nos deseamos Pero no sé por qué nos separamos No comprendo por qué te alejaste Así como a un nene lo dejaron me dejaste Como una experta tú me estafaste Me enamoraste Ahora otro te está probando No sé por qué te alejaste No sé por qué te alejaste Muy duro para usted Cangri, te amo Forever Lógico en el vivo Vamos por lejos Cangri, te amo